Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, vamos a empezar ya. El contenido de este encuentro, pues vamos a tener una parte de bienvenida, vamos a tener un breve espacio para que cada quien, pues en un momentico nos diga de dónde nos acompaña. Bueno, les voy a hacer una presentación muy cortita de introducción del consejo y sobre la alianza. Luego continuaremos con María Alexandra Cardona, GBCI, con las metas y beneficios del sistema de certificación. Y luego Diego Prada de Green Factory nos va a acompañar para hablarnos sobre por qué los edificios residenciales deben y pueden certificarse ELID. Y al final, pues cerraremos con un espacio colaborativo para poder resolver de pronto preguntas que ustedes tengan y socializar quizás pues algunos comentarios también que tengan al respecto. Vale, entonces vamos a empezar por acá. Todos tienen posibilidad de habilitar el micrófono y la cámara también si lo desean para que cada quien, pues si quiere presentarse, muy brevemente nos comente su nombre, empresa y cargo. Para empezar, pues soy Tatiana Carreño, especialista técnico líder del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, donde pues también estoy trabajando en la parte técnica del sistema de certificación ELID también. Entonces, por eso también nos estoy acompañando en este encuentro. No sé si María Alexandra te puedes presentar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan todos? Sí, correcto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Tatiana, como siempre, por el apoyo y bienvenidos todos. Hoy este es nuestro segundo encuentro del año, ya, en donde pues me presento. Yo soy María Alexandra Cardona, soy arquitecta y estoy a cargo del desarrollo de negocios para el GBCI en Colombia como parte del equipo de América Latina. Y pues la idea es que hoy tengamos un espacio de conversación en donde no seamos solo nosotros, Diego, Tatiana y yo hablando, sino que ustedes también interactúen y compartamos inquietudes, experiencias y oportunidades para desarrollar estos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alexandra. No sé, Diego, si nos escuchas, si te puedes presentar. ¿Cuál, Diego, perdón? Me refería a Diego Prada, pero si quieres tú adelante, Diego Hernández, por favor, preséntate, que creo que Diego también tiene problemas técnicos. Buenas tardes, mucho gusto, Diego Hernández, de Aire Construcciones. Muchas gracias, Diego, bienvenido. También por acá nos acompaña Beatriz Elena. No sé si nos puedes contar un poquito. ¿De dónde nos acompañas? O si de repente quien tenga problemas técnicos de micrófono nos puede escribir por el chat. No hay ningún problema, yo los puedo ir leyendo. Voy a continuar porque no sé si de repente Beatriz puede estar teniendo inconvenientes. Diego Prada, ¿ya nos escuchas? Diego me dice que no puede prender su... Ah, ya está. Ah, qué bien, Diego. Ya, pues me tocó conectarme desde el celular, los dos computadores, ninguno funciona, pero bueno, qué pena. Con ustedes hay, nada, realmente un gusto estar aquí, poderlos conocer. Soy Diego Prada de Green Factory, también nos acompaña Natalia Otalora y Santiago Zárate de la empresa. Y bueno, la idea es poder hablar con ustedes y contarles sobre todo este tema tan interesante, que bueno, que hay mucho, mucho que hacer y mucho que trabajar con todas las de la ley, mejor dicho. Entonces, pues, voy a ver si puedo conectarme por un computador mientras, pero pues mientras tanto entonces estarán hablando Tatiana y Margexandra, y aquí estoy yo revisando este tema técnico. Dale, parte de la nueva realidad. Viviana Villegas, no sé si nos puedes contar de dónde nos acompañas. Hola, buenas tardes. Trabajo en arquitectura y concreto, soy la directora del Departamento de Gestión Integral. Un placer estar con ustedes, feliz tarde. Bienvenida, Viviana, muchas gracias. Natalia Otalora. Hola, ¿cómo están? Como Diego les contó, yo hago parte del equipo de trabajo de Green Factory. Y pues estaré acompañándoles también aquí en la conferencia. Muchas gracias, Natalia. Y Santiago, aquí también, de Green Factory. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Santiago Zarate. Trabajo haciendo las simulaciones energéticas en Green Factory. Por aquí voy a estar. Vale, perfecto. Los demás también, no sé si nos pueden escribir por el chat para seguir avanzando. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a continuar. Como les mencionaba, pues voy a presentarles un poquito sobre, pues una introducción, sobre nosotros, sobre el consejo y sobre la alianza que tenemos con el GVCI. El consejo, pues es la red de organizaciones líderes de toda la cadena de valor de la construcción que se encuentran en un constante crecimiento hacia la sostenibilidad. Y nuestra misión, pues es concretar oportunidades para la evolución de la industria de la construcción hacia la sostenibilidad integral. Y por eso, pues también tenemos estos espacios. Nuestra visión, asegurar con mejores prácticas de urbanismo y construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables para todos. Y por eso hablamos de la sostenibilidad integral. Trabajamos en todo el ciclo de ideas, las edificaciones, comunidades y ciudades sostenibles, que también, pues el tema que vamos a abarcar el día de hoy. En las temáticas, pues de financiamiento e incentivos para la construcción sostenible, mitigación y adaptación al cambio climático, recursos y economía circular, ciudades sostenibles, ciudad salud y bienestar. Y equidad social. ¿Y con quién lo hacemos? Pues lo hacemos a través de todos nuestros miembros. Compañías del sector de propiedad raíz, fabricantes de productos y materiales, sector financiero, asegurador, entidades financieras, instituciones educativas, entre muchas otras entidades que, como les mencionaba, pues son líderes que están en constante cambio hacia la construcción sostenible. También trabajamos de la mano con gobiernos locales y nacionales, evidentemente con los consumidores finales quienes van a ser estas personas que hacen uso y tendrán beneficios de estar en estos edificios y entorno construido de forma sostenible. Y con nuestros aliados nacionales e internacionales que, como les mencionaba, pues el GBCI es uno de nuestros grandes aliados. Con el GBCI, pues con la alianza que tenemos aquí en Colombia, trabajamos con la finalidad de acelerar la adopción de prácticas sostenibles en la industria, la construcción, mejorando el acceso a recursos educativos y proporcionando conocimientos técnicos en la región. Con el objetivo de mejorar los beneficios ambientales y de salud humana del entorno construido en nuestro país, proporcionando a las comunidades los recursos para crear edificios y ciudades sostenibles y resilientes. Entonces, con esta pequeña introducción voy a cederle la palabra a María Alexandra Cardona para que continúe con la presentación. Vale, muchas gracias, Tatiana. Pues nada, arranquemos entonces en forma. Recuerden que la idea es que aquí preguntemos, interactuemos y compartamos y disfrutemos de este rato, pues que hoy la presencialidad, la virtualidad nos permite conectarnos desde diferentes ciudades. Yo siento por ahí un ruido de fondo, ustedes me escuchan bien. Sí, ahora empezó a sonar como un eco. Vale, ok, bueno, listo, ya, 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 ya pasó. Vale, listo, bueno, entonces, gracias. La idea es que hoy en este encuentro queremos contextualizar y hablar un poco sobre, digamos, dos sistemas de certificación o cómo se relacionan el uno con el otro y cuáles beneficios nos traen. Entonces, en mi parte voy a compartirles información sobre Lead for Cities and Communities. Y, pues, para los que no lo saben, digamos, este programa es verificado por el GBCI igualmente como todos los programas de Lead y el GBCI, pues, es el ente certificador, ese ente o esa organización tercera independiente que reconoce, verifica y de manera muy rigurosa y desde todo lo técnico, la mayoría de los sistemas de certificación a nivel mundial. Sin embargo, aquí en Colombia administramos Lead, entre otros, el único que no administramos en el país es Edge. Y los demás, pues, sí, los manejamos en Colombia y en el resto del mundo. Tenemos presencia, nuestra oficina principal está en Estados Unidos y tenemos presencia en la China, en la India, en Europa. Y desde ya hace más de dos años y medio en Latinoamérica, iniciamos la primera, digamos, gestión en desarrollo de negocios de la mano del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, como lo decía Tatiana. Luego se abrió la oficina de Brasil, luego la de México y desde estos tres países atendemos toda Latinoamérica. Y bueno, arrancando en materia, hablarles un poco del programa Lead for Cities and Communities. Este programa fue desarrollado desde el año 2016 y en abril del 2019 se lanzó como el beta para el mundo. Sin embargo, ya hoy día hay más de 140 ciudades y comunidades registradas para este programa en donde la visión y la misión es muy clara y es que tengamos edificaciones seguras, saludables, inclusivas, inteligentes, productivas. Y con todas estas características que vemos aquí en esta diapositiva y que no solamente sean para este momento, sino para las futuras generaciones y que cada vez se vaya transformando más, digamos, nuestras ciudades y nuestras comunidades e integrando pasar de la escala del edificio a la escala de desarrollo urbano y finalmente a la escala de ciudad. Entonces, como les decía hoy, esta experiencia desde el año 2016 en adelante a la fecha, ya hoy día somos más de 140 ciudades y comunidades registradas, algunas ya certificadas en los diferentes programas que maneja o en las diferentes modalidades que maneja el programa, ya sea para ciudades o comunidades existentes o sea para ciudades y comunidades en fase de planeación y diseño. Este programa, digamos, tiene unos valores centrales y básicamente es que es innovador y transformador definitivamente en la medida en que se van implementando estrategias, tecnologías, buenas prácticas en temas de sostenibilidad, todo un tema de cultura hacia esas buenas prácticas desde lo sostenible, pues se va volviendo cada vez más innovador y transformador. En el tema de ciudades y comunidades existentes está basado en datos y desempeño y obviamente este programa tiene que, como todos los proyectos o los programas de Lee, tiene que ser trabajado por las partes interesadas. Es decir, esto hay que trabajarlo con la comunidad, con quienes viven esos espacios, con quienes los van a vivir. Y un ejemplo de eso es uno de los proyectos que ya está certificado en Colombia y que se llama Vivero Parques Residenciales y está certificado en Lead for Communities en su fase de planeación y diseño, en donde ya empezamos un trabajo con la comunidad que ya está adquiriendo su vivienda en estos proyectos. La idea es que este programa, obviamente, como todos los programas de Lead, buscamos que sea aplicable globalmente, pero que sea relevante a nivel local. Entonces, al estar en su fase beta o ser un programa de los pilotos que tiene el USGBC y el GBCI en este momento, permite analizar muchas situaciones locales y propias de cada ciudad y de cada comunidad y se pueden trabajar a través de alternativos, a través de caminos alternativos de cumplimiento para regionalizarlo aún más. También otro de los valores principales de este programa es que está enraizado de manera integral en los temas de sostenibilidad en la gente, en el planeta y obviamente en la economía. Y, como les decía, pues está basado en evidencias y procesos de mejora continua. Entonces, para las ciudades y comunidades que ya están, o sea, que son existentes y, por ejemplo, les voy a hablar de un proyecto aquí en Bogotá, que es un proyecto de renovación urbana en el centro de la ciudad, en donde ellos están registrando datos de lo que está pasando hoy día en esa comunidad. Toda esa comunidad, digamos, va a ser desalojada por un tiempo mientras se hace toda la nueva renovación, o sea, se hace todo nuevo desarrollo y luego vuelve y se integra porque van a cederles espacios de vivienda por la misma área o más inclusive de la que ellos viven actualmente. Entonces, están haciendo toda una trazabilidad de experiencia humana, de transporte, de gestión de residuos, de consumo de agua y energía actual, para que luego ellos, como comunidad, desde sus juntas de acción comunal y sus juntas de copropietarios, puedan continuar con ese proceso y entender cómo son esas diferencias entre lo que tenían antes y hacia dónde se están dirigiendo con un proyecto basado y con buenas prácticas en sostenibilidad. Igual, para los proyectos en fase de planeación y diseño, lo que hacemos es, digamos, facilitarle todas unas herramientas al desarrollador para que pueda comunicarle a esos futuros compradores o a esos compradores y que sepan que ellos también van a ser parte de este proceso de sostenibilidad y que no es solamente la tarea del desarrollador en dejar el proyecto muy bien y luego, pues, quien lo opere, sepa de qué se trata y cómo hacerlo y que sean los mismos copropietarios los que puedan liderar este proceso. Entonces, al igual que en LID, tenemos unas categorías de impacto y las categorías de evaluación, en donde aquí, pues, las mencionamos cada una de ellas. Estamos hablando de ecología y sistemas naturales, en donde vamos a evaluar todos los ecosistemas, en transporte y uso del suelo, en donde, pues, buscamos que sean ciudades y comunidades compactas y con servicios múltiples, que haya, obviamente, eficiencia en agua, se mide todo el tema de energía y emisiones y de gases de efecto invernadero. También se maneja toda la categoría de materiales y recursos, pero también teniendo en cuenta el tema de la gestión de los residuos y de cómo esa comunidad o esa ciudad debe tener infraestructura responsable para la gestión de esos mismos residuos. Aquí aparece, digamos, ya no un tema de calidad del ambiente interior, sino calidad de vida. O sea, aquí vamos a evaluar aspectos de seguridad, de violencia, de educación, niveles de ingresos, niveles de pobreza, niveles de calidad del aire, pero del entorno, del desarrollo urbano como tal. Y, pues, también tenemos temas de innovación, por donde allí podemos trabajar todos estos caminos alternativos de cumplimiento y también los temas de prioridad regional. Este marco de referencia, League for Cities and Communities, luego, después de tener todas las categorías que les acabo de mencionar, pues, ya empezamos a ver cada uno de los créditos y prerequisitos, pues, que nos van a exigir durante el proceso. No los voy a detallar todos y cada uno de ellos aquí, pero en el chat les vamos a compartir enlaces en donde ustedes van a poder entrar ya en mayor profundidad a cada una de esta información. No sé si, bueno, aquí, digamos, ya como les decía al comienzo, el programa tiene como diferentes posibilidades para evaluar ciudades y comunidades nuevas y existentes. Entonces, tenemos una guía para ciudades y comunidades en fase de planeación y diseño en donde se plantean esas estrategias para estos nuevos lugares y en desarrollo. Entonces, digamos, aquí en este proyecto, si ustedes tienen proyectos que estén por debajo de un 75% de desarrollo, o es decir, de construcción, puede entrar como una ciudad o una comunidad en fase de planeación y diseño. Cuando ya superas el 75%, definitivamente ya entra como una ciudad o una comunidad existente en donde lo que vamos a empezar a medir y a sentar son esas líneas bases de donde se encuentra y desde allí empezar a elevar. Y luego, pues, siempre invitamos a los procesos de mejora continua y ya son los temas de recertificación. En Lead for Cities and Communities los proyectos se recertifican después de cinco años y pues queda toda esa ruta de desempeño hacia la recertificación de todos los proyectos y espacios. Entonces, este programa tiene unas metas muy claras y básicamente están muy, muy, muy alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Inclusive, en el chat también les vamos a compartir un enlace con el documento de cómo cada una de las 17 objetivos de desarrollo sostenible está relacionado a las diferentes categorías de Lead for Cities and Communities y cómo se aborda, para que ustedes también puedan correlacionarlo así en sus proyectos. Entonces, las metas principales, pues, obviamente, conservar y restaurar todos los ecosistemas y todo el tema ambiental, buscamos que sean ciudades y comunidades compactas que estén orientadas al tránsito, que estén conectadas con múltiples servicios y que además sean caminables, bicicleteables y seguras para todos en esos medios. También buscamos que sea conectada al Internet de las cosas, o sea, que esté conectada a través de tecnologías. Entonces, se promueven mucho diferentes usos de plataformas para conectar a la comunidad entre sí y a los servicios que van a encontrar en ella. Que sea resiliente y que esté preparada para desastres tanto naturales como desastres generados por el hombre. En uno de los proyectos que ya tenemos aquí en Colombia, cuando hablábamos de que un desastre generado por el hombre puede ser un incendio y eso es manejable, pero también puede ser un ataque cibernético. Entonces, uno decía, guau, y un ataque cibernético en un proyecto y en Colombia, ¿cómo lo maneja? Porque resulta que en Colombia ya el Ministerio de Agustín tiene una cantidad de normatividad alrededor de esto y se puede prevenir. Ahora, si es un proyecto residencial, seguramente se no va a hacer una situación prioritaria, pero si es una comunidad financiera, una comunidad logística, pues eso sí es una posibilidad de un ataque humano. Entonces, la idea es que sea adaptativa y esté preparada para este tipo de desastres que pueden presentarse. Obviamente buscamos que sean ciudades globalmente competitivas, que las haga más visibles, que las haga más seguras, que las haga de mayor y alto desempeño y está centrada en el ser humano. O sea, buscamos que uno de los grandes objetivos es que haya calidad de vida, que sean ciudades saludables, habitables, seguras, en donde los niveles de educación, digamos, estén, o más bien la infraestructura educativa esté facilitada para todos. Y aquí viene todo un tema de trabajar, obviamente, con las instituciones y demás. Y también que sea recurso eficiente, o sea, que sea baja en carbono, que ojalá llegue a ser cero neto residuos o cero neto agua, o positiva en agua y energía. Entonces, esas son las metas y los beneficios alrededor de este programa. Es, obviamente, ayudar a la ciudad y a las comunidades a identificar políticas, planes de acción y estrategias y proyectos o aliados que puedan mejorar el desempeño de estas ciudades y comunidades. Les cuento otra anécdota ya de otro proyecto aquí en Colombia, en donde estaban hablando de Wynó. Nosotros quisiéramos tener buses eléctricos y que sean los primeros de la ciudad. Y empezaron a conversar con diferentes proveedores y aliados en temas de eficiencia energética y en temas de movilidad alternativa. Y lograron esa, digamos, esa posibilidad de que esos barrios, son cuatro barrios, en realidad pudieran tener los primeros buses eléctricos de transporte público para la ciudad. Y eso, pues, quedó en ese proyecto de fase de planeación y diseño. Lo otro es que se aprovechen toda la gama de sistemas de certificación, es decir, dentro de un programa o dentro de un proyecto que se certifica como desarrollo urbano bajo comunidad o ciudad, tiene la posibilidad de que luego sus edificios o sean LEED, o sean ECH, o sean CASA, o sean HQE, o sean el sistema de certificación que sea de relevancia y de, digamos, de interés de esos proyectos para que tenga su, digamos, su mayor desempeño y se va a relacionar con todo el desarrollo urbano como tal. Entonces, esto también es una gran ventaja porque es un programa totalmente inclusivo. Obviamente, lo que buscamos es que atraiga nuevo capital humano y financiero y que todos esos edificios que allá adentro estén dentro de esos desarrollos, sean residenciales, sean de servicios y demás, pues, atraigan el capital humano y financiero de diferentes partes del mundo. Inclusive en Colombia ya hay bancos que ofrecen líneas de crédito verde para este programa de Citizen Community, no solamente ya el de edificio por edificio. Y a escala de incentivos tributarios, pues, vámonos a ir más allá de los beneficios o los materiales que sean objeto de incentivos, como pueden ser pinturas atérmicas, pavimentos especiales, iluminación natural urbana, también con eficiencias y demás que puedan impactarse dentro de estos beneficios. El programa Lead for Citizen Community, como les decía al comienzo, está totalmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, en donde además también va a alinearse con los objetivos específicos del barrio o del desarrollo urbano, y también todo el tema de reducción de emisiones de CO2 como tal. Y una de las ventajas es que las ciudades y las comunidades, todas es como si fuéramos los seres humanos, nos parecemos, pero todos somos diferentes y a todos nos abarda, nos atacan de pronto enfermedades diferentes, pero si compartimos con otros podemos decir, oye, si esto te funciona a ti, ven a ver, yo lo pruebo, a ver si a mí como ciudad o como comunidad me funciona, como cuando decimos, no, a mí me dio gripe, venga a ver cómo lo resuelto, cómo lo hiciste tú. Y pasado, les comento que el pasado 4 de diciembre, tuvimos una reunión muy especial con la alcaldía de la ciudad de Orlando, en Florida, el director de sostenibilidad, Chris Castro, que estuvo también en Construverde, estuvo reunido con la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Montería, Medellín, Bogotá, Cali, Sogamoso, compartiendo experiencias de cómo ellos lo han logrado, cómo ellos lograron volverse un Lead for Cities certificado en muy corto tiempo. Entonces, la idea es esa, es que se puedan compartir todas estas experiencias a nivel global y aprenderlos unos de los otros, y finalmente demostrar todos esos esfuerzos de sostenibilidad y de liderazgo a lo largo de cada uno de estos proyectos. Como les decía, enraizado, enraizado en los tres pilares de la sostenibilidad, impacta positivamente a la gente, al planeta y a la economía, y pues cumple los 10, o sea, aporta dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ya como para ir cerrando, contarles que aquí en este enlace, en el Centro para la Resiliencia del USGVC, van a encontrar también una cantidad de recursos en respuesta al COVID a la escala de ciudad o de comunidad, no solamente de edificios. Entonces, aquí también hay información de valor para todos ustedes, para que la puedan consultar. Y ya contarles un poco de, digamos, de casos de éxito de ciudades y comunidades en América Latina, en donde el primero de ellos es, y a mucho honor, es colombiano, y es el proyecto Vivero Parque Residencial que se certificó en nivel oro el diciembre pasado bajo el programa de Lead for Community. Son 100 hectáreas, cuatro barrios en la ciudad de Cali, diseñado y va a ser construido por Constructora Bolívar, donde, pues, estas personas, digamos, uno de sus mayores retos, por ejemplo, fue el tema de andenes, aunque ellos ya tenían andenes de dos metros y medio de largo, de ancho, el programa pedía tres y medio. Pero, digamos, ya ellos iban muy avanzados, o sea, ya tenían unos grandes andenes, y hacer ese cambio, consultaron con las instituciones, pues, públicas, locales, que van a hacer estos mantenimientos, y acordaron que sí, que iban a llegar a esos tres y medio, porque se les demostró a través del programa por qué eran tres y medio y no dos y medio. Lo otro que fue súper importante es que este proyecto también fue concebido así, como un vivero, como un vivero lleno de naturaleza por todas partes, y ellos, a comparación de otros proyectos, o de otras ciudades, tanto a nivel nacional, a nivel global, ya tenían casi más de siete metros de espacio público y de zonas verdes por persona, pero en la guía les pedía 11.2, entonces, venga a ver cómo hacemos para lograr esos 11.2, sin cambiar o modificar en extremo todo lo que nosotros ya habíamos conseguido, digamos, como de paisajismo dentro de ese desarrollo urbano, y se revisaron temas locales, temas de alrededores, qué parques quedaban alrededor, qué zonas verdes habían alrededor, y de esa manera se logró hacer. Entonces, esto es algo interesante de proyectos que están en fase de planeación y diseño, en Lead for Community, porque se integran con lo existente y les suma. Este es otro proyecto que se encuentra registrado en este momento y en evaluación bajo el programa de Lead for Community, es el Distrito Vera, en Medellín, son 6.4 hectáreas, en donde hoy día, gracias al tema de la pandemia, pues se están repensando estas torres que anteriormente eran de uso mixto entre residencial y comercio y oficinas, y bueno, hoy día sabemos que el espacio interior en su diseño y en su concepto está cambiando gracias a la pandemia y se encuentra en este proceso actualmente. Este es otro tercer proyecto ya en Colombia, es un proyecto también de Constructora Bolívar que se va a desarrollar en Ibagué, que también está buscando la certificación en fase de planeación y diseño, y este es un proyecto que es totalmente de vivienda de interés social. El primero, el vivero, es uso mixto, hay vivienda de interés social, Topevis, Estratos 4, 5 y 6, o sea, es una pequeña ciudad. Y ya les muestro otros proyectos ya en el resto de Latinoamérica, esta ciudad de los lagos en Brasil, ya son 300 hectáreas, en donde van a vivir más de 350 mil familias, y bueno, también está bajo este programa de Lead for Communities, aún en proceso de certificación. Y como ciudad les presento, San Pedro Garza García es una ciudad de México, son más de 6 mil hectáreas, en donde más de 17 barrios, entre 17 y 24 barrios, pues se van a ver impactados favorablemente con todos los beneficios que les va a traer el programa de Lead para Ciudades Existentes. Y dejarlo finalmente con un mensaje en donde las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo por qué y solo cuándo son creadas por todos. Entonces, reafirmar que esto es un trabajo colaborativo entre líderes, planeadores, diseñadores y la comunidad. Bueno, y ahora quiero darle la palabra a Diego y abrirle su espacio en donde nos va a hablar del tema residencial y también del tema de comunidad, en donde definitivamente la vida sostenible comienza en el hogar, comienza en la casa de cada uno de nosotros. Entonces, por eso también es súper importante, así como Lead lo hemos conocido para espacios comerciales, institucionales, corporativos, también lo veamos como una posibilidad para nuestra casa, que es el espacio más importante para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, Diego, te cedo la palabra. Muchas gracias, María. En este momento, ¿me podrías permitir compartir pantalla también? Tatiana, ¿nos ayudas? Por favor, gracias. Te acabo de dar el rol de presentador, Diego. Ya sé. Listo. Perfecto. Un minuto. Y ahora, bueno, yo les voy hablando mientras esto, como siempre, salen por temas nuevos cada vez, de estos temas de la pandemia y de cómo tenemos que conectarnos. Entonces, me está pidiendo que nos autorizacemos el computador para poderles presentar pantalla y ya lo estoy haciendo mientras tanto los voy a contar. Entonces, la idea es poderles contar un poquito sobre esa experiencia que hemos llegado a tener en lo que es de residencial, porque efectivamente siempre estamos pensando en que esto es un tema muy dado para solamente edificios que son institucionales, edificios que son comerciales, pero la realidad es que nosotros en este momento estamos trabajando en una cantidad de proyectos muy importantes que demuestran que efectivamente pues esto es lo que estamos buscando. Perdón, un segundo, voy a tener que reiniciar. Voy a hablar por acá. Esto ya está muy complejo, pero bueno. Les pido disculpas, la verdad, yo no sé qué fue lo que pasó finalmente y no me está dejando compartir la pantalla, pero entonces tengo que reiniciar esto. Si quieres, Diego, Tatiana, tú tienes la... Sí, Diego, él no la mandó por correo. Si tú la puedes proyectar de pronto, por favor. Sí, si quieres la puedo proyectar, Diego. Ah, ¿tú la tienes ahí? Ok. No, pues ya un segundo, ya, ya estoy entrando. Ya, ya, ya. Bueno. Gracias. No, esto sí. Bueno, 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 listo. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué tal de presentador? Ahora sí, gracias. Es que sí. Ahora sí vamos a... Dios mío. En serio, no entiendo esto. Está muy complejo. Yo le voy contando mientras Diego lo logra. Ya en Colombia tenemos identificados alrededor de 60 proyectos de desarrolladores e inversionistas interesados en este programa y al momento ya tenemos 22 o 23 proyectos registrados también bajo el programa de Lead for Residential. En Lead for Communities en este momento ya van cuatro proyectos y son más de 400 hectáreas las que se van a impactar gracias al programa de Lead for Cities and Communities. Entonces, como ven, es un tema que, aunque son programas muy nuevos, han tenido una acogida impresionante en nuestro país y en general en la región. ¿Cómo va, Diego? Yo creo que es más fácil si Tatiana te comparte la presentación y tú nos vas comentando así tu banda no se exige, tu banda de internet no se exige tanto. ¿Te parece? De pronto. Yo creo que puede ser. Ah, bueno. Ah, mira, ya. Voy a quitar la cámara. Eso. Listo. Listo. Ahí está la presentación, ¿cierto? No, no, no. Se fue. No la estamos viendo. Dios santo. Bueno, entonces podría... Ay, Dios mío, podría... Ahí está. Ya la estoy compartiendo. Eso. Súper, gracias. Listo. Dios. Bueno. Ahora yo no veo nada. Acá está. Listo. Entonces, bueno, ahora sí, ya entonces me puedo presentar. Qué pena con ustedes, de verdad, este tema. Yo no sé qué le pasó al computador al último minuto, pero bueno. Aquí estamos, que es lo importante. Entonces, si quieres adelante, por favor. El punto que estamos buscando, y es siempre LID en la sabiduría popular, ha sido conocido como una certificación para edificaciones institucionales y comerciales. A mí me ha pasado que en muchas reuniones voy a una presentación sobre algún tipo de propuesta nueva para lo que es el proyecto nuevo para certificarlo ambientalmente. Y de repente, dicen de una vez, como no, esto es residencial, eso no se puede hacer LID. O entonces, de una vez el arquitecto dice, bueno, la idea es que nos vayamos por un sustituto de la certificación tal, porque es que LID es imposible. Afortunadamente, tenemos algunos que les hemos podido mostrar que esto no es imposible, y que por el contrario, cada vez más, desde el GBCI y desde el Consejo, se están mostrando nuevas oportunidades, nuevas opciones que nos permiten llevar a que este tipo de proyectos, que además de todo son la torta más grande de lo que se está construyendo, y más actualmente en el país, pues te den la oportunidad de construir bajo este estado. ¿Listo? Si quieres, puedes seguir. Para RECAR, hay un tema muy importante, que era todo lo que venía hablando María Alexandra, y es que hay una nueva certificación, una certificación realmente diseñada para lo que son todas las fases del ciclo de vida de una ciudad o de una comunidad. Esa certificación realmente es muy interesante, porque tiene muchísimo que compartir, no solamente desde revisar un apartamento, sino ya a nivel urbano. Si quieres seguir, por favor. Donde, lo más importante de esto es que les voy a hablar rápidamente de lo que es la explicación de este proyecto, ya que también nada más, María Alexandra Radio, hablar de algunos proyectos, y seguramente lo que va a ser a futuro de esta certificación. Adelante, por favor. Y lo más importante de esta certificación es que es una certificación flexible, y lo que busca es estandarizar y entender cuáles son las estrategias para un desarrollo, desde lo que sea una ciudad, una comunidad, o incluso ya a nivel regional, tal como lo dice la guía. Y efectivamente, pues esto es algo que permite como tal que cuando un privado tiene un proyecto, que cuando un público tiene un proyecto, pues la verdad es que se encuentren en un tipo de certificación que les quede la medida a los dos, pero que además de todo también brinde lo más importante, y es cuáles son las métricas de sostenibilidad que se pueden aplicar. Siguiente, por favor. Entonces, como les estaba contando, María Alexandra, pues tiene diferentes fases, ¿cierto? Entonces, porque la construcción de ciudades, pues toma mucho tiempo, entonces por eso mismo, o de comunidades, entonces por eso es entendible que pues como tal tenga fases, y por eso mismo hay pre-certificaciones y demás temas, pero también, pues es importante que hay dos tipos de certificaciones. Cuando la certificación, cuando el proyecto está construido en menos de un 75%, pues hay una certificación específica para esa planeación de incendio. Y cuando ya está mayor, hace un 75%, hay una certificación específica para ese tema existente. Y como les decía, pues la realidad es que esto une el sector privado y público, porque no es solamente el desarrollo que puede llegar a hacer una empresa que vaya a construir 2.000, 3.000 viviendas, incluso una comunidad, pues se puede definir casi que hasta como una cuadra, tres casas, dos edificios, sí, hasta, pues a nivel regional, ciudades y demás temas. ¿Cuál es el otro tema? Y está en versión PET. Entonces, se está probando todavía muchas cosas en las cuales se está trabajando y todavía mucho retroalimentación que uno puede darle al programa. Siguiente, por favor. Y digamos que para verlo desde una perspectiva, ustedes que son personas que conocen lo que son los capítulos de la certificación LEED, típicos de sitios sostenibles, de ubicación y transporte, eficiencia de agua, eficiencia de energía, materiales y recursos, de calidad ambiental interior, ven cómo cada uno de esos tiene un componente casi que equivalente en esta certificación. Entonces, ya ahora hablamos de los sistemas naturales y la ecología, el uso de la tierra, pues eficiencia de agua, energía, pues es lo mismo. Y ya no tenemos calidad ambiental interior, sino calidad de vida, porque por supuesto estamos hablando de lo que es una comunidad. Entonces, es como una adaptación de todas estas cosas que funcionaban muy bien técnicamente y ahora las estamos llevando a nivel urbano, lo cual pues realmente la lleva a ser una certificación muy bien pensada y como les digo, pues que finalmente sigue en trabajo y sigue retroalimentándose día a día de lo que se está trabajando. Por favor, sigue. Ahí se me está diciendo, ya, listo. De entrada, entonces, si vamos a revisar un proyecto, pues por supuesto, Vivero, atrás, Vivero, pues es el referente sin duda, porque lograron ser el primer proyecto y certificarse, pero también después va y realiza un proyecto como efectivamente la ciudad de Las Vegas, la ciudad de Chicago, Washington, que son, mejor dicho, una cantidad de temas supremamente interesantes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos, y como finalmente también esto empieza a darse cuenta, es que en este momento van más de 120 ciudades certificadas, en las cuales, bueno, tenemos una primera que es aquí en Colombia, y todos estos proyectos que nos estaba hablando María Alexandra, es una, como les digo, pues es una certificación que está mejorando, de que eso es un tema muy interesante, eso seguramente lo va a llevar a que cada vez sea más exigente, como lo estamos haciéndolo con los edificios, pero también seguramente llegaremos algún día en el que lograremos las ciudades net zero, que eso es un tema muy interesante, muy importante, porque, pues, eso es exactamente a donde queremos llegar, ¿vale? Y ahí es donde nuestro impacto ambiental va a verse completamente disminuido y donde podremos hacer todo lo demás. Siguiente, por favor. Tatiana, eso, gracias. Ahora, entonces la idea es hablarles específicamente del edificio residencial, por supuesto, ya en lo que es la versión 4.1, que es una versión ya diseñada para edificios residenciales fuera de Estados Unidos y de Canadá, que nos permite también entender y tener una certificación mucho más específica que responda a las necesidades de una vivienda y que responda a lo que puede llegar a ser esas necesidades de mercado, sobre todo, y esos sustitutos que podemos llegar a tener con la certificación LEED, es decir, otro tipo de certificaciones, pero que no sean tan integrales como esta. Y por eso mismo, entonces, este programa, la verdad, pues, a mi manera de verlo, está muy bien creado pensando en específicamente cómo hacer edificios, sin importar la categoría de ingresos, que puedan llegar a conseguir un edificio o una certificación de estos. Siguiente, por favor. ¿No ha cambiado todavía? No, no, no. Ok, ya cambió. ¿Listo? Ahora sí. Listo. Entonces, la idea de esto es también pasar rápidamente por la explicación, los proyectos, un poco de futuro, pero realmente hablar del modelo de negocio. Entonces, lo primero es, listo, una cosa muy importante y es, siempre hemos podido certificar proyectos residenciales como nuevas construcciones, pero no eran realmente específicos y, pues, aunque varios lo han conseguido, varios están en proceso de conseguirlo, digamos que, pues, había algo que se buscaba trabajar más que fuera específico, sobre todo para proyectos por fuera de Estados Unidos. Que tuvieran también un poquito como la solución a esos pequeños conflictos que tenía la certificación de nuevas construcciones. Y un tema muy importante es que está hecho para viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares y hay un tema interesantísimo que son las multifamiliares de núcleo de envolvente. Es decir, como cuando uno entregaba un coranchel, es decir, un núcleo de envolvente típico de oficinas en las cuales uno simplemente entrega el edificio en obra de RIS. Acá también lo vamos a poder hacer en términos residenciales, lo cual lo vuelve muy interesante en términos de mercado porque últimamente eso es una tendencia en el mercado. Y para eso, pues, les voy a traer un par de proyectos y estos son dos proyectos que nosotros, en los que hemos trabajado, que están cerca de certificarse ya. Finalmente, este, digamos, que ya tiene todo el tema de diseño completamente avanzado, certificado, perdón, pero digamos que, bueno, nos está faltando finalizar la construcción. Y son proyectos que, como tal, los estamos certificando bajo el esquema de nuevas construcciones para mostrarles, por un lado, lo que se podía hacer, y por otro lado, ya les voy a mostrar otro proyecto que se está certificando ya en versión 4.1. Y cuáles son las diferencias. Entonces, les recuerdo, esto es una lista de chequea típica de lo que es una certificación LEED de nuevas construcciones, donde tenemos a la izquierda la barra verde que nos está mostrando los créditos que sí cumplimos, en la mitad la barra amarilla que nos está mostrando los créditos posibles, y en la roja los créditos que probablemente podamos cumplir. Si nos vamos a resumirlo en cómo se consigue una certificación de estas, pues, una buena ubicación, es decir, una ubicación que nos permita tener acceso a transporte público y a ciertos servicios, realmente nos va a ayudar muchísimo. Fomentar el tema de bicicleteros y parqueeros preferenciales. Sí, ojalá se pueda tener algo de cubiertas verdes, pero realmente tema muy importante, tener duchas eficientes, como ya lo vamos a ver, calentamiento de agua eficiente, bioclimática, ojalá dentro de lo posible. Y hay que hablar también de que, pues, para poder cumplir con este requisito de calidad del aire, tenemos que tener unos sensores de CO2. Y hay un temita, y digamos que es uno de los temas ahí, como que son chiquitos, pero que se mejoraron, y es el tema de no fumar en apartamentos. Porque aquí, en esta versión 4 de nuevas construcciones, pues, tenemos un primer requisito, y es que está prohibido fumar. Y eso es algo que, pues, para uno puede ser mediadamente lógico, para unos, para otros no. Porque lo que uno no puede prohibir muchas veces es a las personas que fumen dentro de su propio apartamento. Eso nos ha generado algunos conflictos, pero, pues, que digamos que se ha podido resolver en estos proyectos, pero en la nueva versión, ya eso es algo que, como vamos a ver, se va a ajustar. Entonces, lo primero es entender este tema de ubicación y transporte, donde simplemente revisamos los diferentes créditos muy relacionados a la ubicación. Hacemos unos cálculos de los bicicleteros, de cuántos parqueaderos se necesitan, cuántos son para eléctricos, cuáles son preferenciales, cosas que realmente, pues, dependen mucho de decisiones y que además también están obligados a una demarcación. Eso no es muy grave. Después de eso, vamos a hablar de sitios sostenibles, donde efectivamente, pues, ahora sí estamos viendo cómo es el tema de proteger y restaurar el hábitat, el espacio abierto, el manejo de aguas lluvias. Y por eso hablaba yo previamente de lo que son las cubiertas verdes. Esta es la cubierta de Quimbaya, por ejemplo, que termina siendo un espacio muy provechoso para todo lo que es, pues, el disfrute de las personas, que el barbecue, que, bueno, hay una cantidad de actividades que se pueden hacer en un pseudo parque. Ustedes saben lo que es la biofilia, pero también ahí está ligado, pues, todas las propiedades anteriores que les había contado en términos de manejo de aguas lluvias y demás, y protección de la biodiversidad. Aquí es simplemente como una cuota para que lo tengan en cuenta para más adelante. Este es un proyecto que tiene colectores solares y ahí se ven muy claros, pues, desde este respecto. En términos de consumo de agua potable, entonces, normalmente tenemos, pues, lo que son los prerequisitos, ¿cierto? Por lo menos un 20% de la reducción del uso del agua en interiores y después de eso tenemos, a partir de ahí, todo lo que podamos ir sumando de ahí para arriba. ¿Qué pasa en un edificio residencial a diferencia de un edificio de oficinas? Cuando uno hace todo el cálculo de todo lo que son la población y mete cuáles son, digamos, los temas importantes y uno le mete ya unos accesorios eficientes, es decir, unos lavamanos, sanitarios eficientes, duchas eficientes, más o menos estamos hablando de que uno llega a un 20, 25% de ahorro en el consumo de agua. Entonces, aquí se vuelve muy importante entender lo siguiente y es... Más o menos entre un 80 y un 90% del agua que se utiliza en un proyecto residencial es agua de flujo. ¿Cuál es el agua de flujo? Los lavamanos y las duchas. ¿Y cuál es el porcentaje menor? El de los sanitarios. Entonces, hay que calcular muy bien y entender cuál es la utilidad que se le puede dar porque el porcentaje de ahorro está aquí en términos de reconectar aguas lluvias o reutilizar aguas grises, ¿cierto? Pero donde es más importante realmente esto es en entender que cómo es que esta agua de flujo la podemos reducir. Y cuando lo partimos en este tipo de pedazos, que esto, digamos, es otro proyecto y tiene otros números, pero cuando lo partimos en este pedazo nos damos cuenta que lo que más consume siempre son las duchas. Entonces, se vuelve muy importante que de verdad estemos pensando en reducir el consumo de agua de las duchas, algo que no siempre es fácil, especialmente en proyectos en los cuales se quiere dar mucho confort a las personas, donde además de todo, también muchas veces dejarle a una persona una ducha obligada en su casa pues también es más complejo. Por eso mismo, empiezan a pensar en que hay una cantidad de cosas importantes de cómo motivar a esos clientes en términos de lo que va a ser ese consumo de agua. Entonces, aquí lo que uno entiende es que se vuelve básico reducir el consumo de agua porque además de todo, esto está muy relacionado al consumo energético que ya vamos a ver lo importante que es el calentamiento de agua, tanto para ducha como para lavamanos. Entonces, si nosotros reducimos ese flujo, vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar agua de manera muy importante. Y ya lo que podamos, pues digamos, que es reutilizar de aguas grises para lo que son los sanitarios o de aguas lluvias, pues nos va a ayudar muchísimo. En términos de consumo energético, como les contaba, pues tenemos los mismos requisitos de toda la vida, el commissioning, un funcionamiento mínimo de 5% contra la línea básica, es decir, un ahorro mínimo. Tenemos entonces ya lo que son los puntos que vamos sumando a medida que optimizamos ese funcionamiento energético y lo que es de energías renovables y pues compras de créditos de energías renovables y compensaciones de carbón. Entonces, para esto está toda la parte de la modelación energética. Y este es un proyecto, esta es octava, como les digo, en el modelo base que ustedes saben, pues hay una cantidad de requisitos para lo que es esa modelación energética que nos implica entender cuál sería el edificio más eficiente ya de entrada que cumpliera con esos requisitos mínimos a nivel internacional. Donde además de todo, pues nos damos cuenta que si ustedes ven dónde se está consumiendo la mayor cantidad de energía, parte vamos a tener calentamiento, parte vamos a tener sistemas de calefacción y otros van a ser calentamiento de agua, vamos a tener algo de lo que son ventiladores y ese tipo de temas, porque aquí en Bogotá, pues normalmente un edificio tiene la tendencia a tener frío. Cuando ya miramos el edificio propuesto en el cual ya le trabajamos, por ejemplo, todo un sistema bioclimático donde ya revisamos la arquitectura, donde ya miramos una cantidad de cosas importantísimas, nos damos cuenta que lo que más consume energía en un proyecto son los sistemas de agua. El calentamiento de agua es de lejos el rubro más importante para lo que es el consumo energético. Aquí también se puede dar cuenta que hay como tal un caso supremamente interesante y es que cuando tenemos proyectos que están cubiertos o tienen sombra de proyectos aledaños, aquí vamos a todo eso, lo vamos a poder modelar y todo eso lo vamos a poder mostrar y calcular para que efectivamente este software nos permita predecir de mucha mejor manera cómo es que se va a dar el consumo energético en el proyecto. Entonces, un proyecto LEED normalmente, de acuerdo a un estudio que hizo Angélica, nos vino en cierto momento con Felipe Amoyo, ellos mostraron que un proyecto LEED tiene la mejor predictibilidad, es decir, es el mejor de todos para predecir en un futuro cómo se va a comportar el proyecto contra lo que realmente termina quedando. Y eso, la verdad, nos muestra algo muy interesante y es que donde estamos metiendo la plata es porque de verdad va a funcionar. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es Kimballa, este es de Armenia y este es un proyecto que gracias a sus colectores solares que yo les contaba, más todo el manejo bioclimático que pues este clima la verdad es mucho más templado y mucho más interesante, pues, digo, mucho más, o sea, lo permite estar mucho más en confort, terminamos reduciendo muchísimo el consumo energético, como ustedes se dan cuenta, toda esta barra era el consumo base, este es el consumo propuesto y muchísimo del ahorro pues está relacionado a lo que son los sistemas de calentamiento de agua. Entonces, eso nos demuestra la importancia de entender, planificar este tipo de proyectos pero que realmente eso no nos va a costar más. Digamos que los colectores solares, si uno calcula el sistema teniendo en cuenta que lo va a hacer a partir de energía solar, puede que tenga algún pequeño incremento pero no va a ser realmente muy grave. lo que sí va a ser más importante es definir bien una caldera que sea eficiente, que se puedan definir los sistemas que uno como que está buscando y que le den esa eficiencia. En términos de materiales y recursos, sabemos que hay un crédito supremamente importante que es la reducción en el impacto del ciclo de vida porque estos otros créditos tener declaraciones ambientales de producto en Colombia todavía está muy difícil cumplir con estos requisitos de lo que son las fuentes de los materiales o pues si digamos que su fuente primaria de extracción, de manipulación, todavía está un poco por fuera de lo que estamos logrando. Entonces, aquí digamos que se vuelve interesantísimo hablar de lo que es ese análisis del ciclo de vida en el cual vamos a revisar todas las propiedades ambientales de los materiales que estamos utilizando, ¿cierto? donde además de todo vamos a buscar qué pasa con el proyecto y vamos a analizarlo desde que nace hasta que en teoría pues ya uno tendría que demolerlo o pues hasta su tumba por decirlo de esa manera y más o menos eso es un tiempo que se calcula para un edificio de unos 60 años. Entonces, lo que uno hace es que compara el análisis con ese modelo que les mostré ahorita en base de la modelación energética y a eso pues la idea es que tengan que tener una mejora del 10% en el potencial de calentamiento global y de ese tipo de categorías. Digamos que hay unas categorías importantes en términos de lo que es el análisis del ciclo de vida el CO2 equivalente la autroficación una cantidad de propiedades ambientales que pues ya digamos que no las miraremos con los consultores pero lo importante es que si se hace un análisis completo de lo que son esos materiales y la potencialidad de daño que pueden llegar a tener sobre el medio ambiente. Entonces por eso mismo lo que uno hace es entender por supuesto esta definición de materiales se vuelve importante en un edificio residencial donde queremos que pues también muchas veces pues estamos acostumbrados a traer materiales de todas partes si es un edificio muy pues muy exclusivo tal vez muy elegante pero la verdad es que pues ahí nos empieza a mostrar cuáles son las dos propiedades que nos van a servir cuáles no qué materiales tienen más huella ambiental que otra y ahí se vuelve muy muy interesante. Finalmente tenemos todo lo que es la calidad ambiental interior donde como les decía pues tenemos siempre este crédito o prerequisito más bien de calidad ambiental interior pues va a ser un tema de discusión hasta la pandemia donde ya nos dimos cuenta que gracias a que hacíamos edificios que se ventilaban bien son edificios donde la posibilidad de contagio es mucho menor casi que esto ojalá se vuelva un estándar para todos los edificios y se vuelva una ley porque pues eso nos demuestra que lo importante de la calidad ambiental interior no solo en el tema de propagar enfermedades sino también está relacionado a lo que es la productividad de las personas al estado de salud general al estado de ánimo y demás cosas donde sí tenemos el problema con estas certificaciones con lo que como les contaba todo el tema de control para fumar dentro del apartamento muchas personas dueños de estos tipos de apartamentos han dicho como oiga este es mi apartamento yo veré que hago entonces es un poquito complicado porque ha sido digamos que obligarlos pero entonces ha sido muy difícil como comprometer a la gente y que no haya molestias una que otra entonces aquí estas son de las cosas de las cuales bueno empieza a cambiarse y para la otra es un otro tipo de certificación se vuelve más flexible y se vuelve más entendido ¿qué más tenemos aquí? pues todo estrategias mejoradas de calidad del aire materiales de bajas emisiones que también aquí en Colombia pues estamos teniendo problemas cumpliéndolos con lo que son las fichas técnicas porque nos están faltando unos datos todo lo que es finalmente el interior en términos de la temperatura de la iluminación de iluminación de iluminación natural perdón vista de calidad y un funcionamiento acústico para eso entonces un tema supremamente importante es entender cómo vamos a ventilar el proyecto y cómo se hace eso porque para oficinas sabemos que podemos dejar unas rejillas abiertas todo el día pero en una casa no y menos en Bogotá entonces aquí lo que hemos hecho siempre también es pensar bueno cómo vamos a dejar cuáles son las aperturas que se dejan cómo se manejan los tipos de apartamento porque normalmente residencialmente no todos los apartamentos son iguales no es un piso típico con el de oficinas que se repite 11, 12 veces sino que aquí tenemos diferentes tipos de apartamentos entonces de esa manera pues se saca cuáles son los apartamentos la cocina entender térmicamente cómo también va a funcionar el tema de sus cuartos y demás temas y a partir de eso entender que cada uno de estos espacios pues necesita tener unas aperturas para ventilarse y para mostrar esas tasas de renovación pero además de todo no solamente se trata de renovarlo de renovar el aire aquí por lo menos esta línea roja nos está mostrando el mínimo que nos pide el estándar y esta azul es cómo se está comportando el apartamento pero si yo hablo de las ventanas completamente todo el día pues perfecto voy a tener muy buenas renovaciones y las temperaturas que va a pasar van a estar muy bajas entonces aquí tenemos que encontrar ese punto intermedio en el cual nos permite lograr que la gente pueda vivir 24 horas del día en rango de confort que es exactamente lo que está en este cuadro puntial por eso mismo se vuelve importantísimo trabajar en todo el tema de bioclimática y puede decirle Natalia que pues es quien hace este análisis específicamente que no es fácil hacerlo para residenciales porque normalmente para oficinas tenemos 8 horas de operación pero para residenciales tenemos ya 24 y que las ocupaciones son bajas y que hay una cantidad de criterios diferentes que se tienen que tener en cuenta pero afortunadamente se puede resolver y por eso se vuelve tan importante que como tal se esté utilizando la bioclimática si además uno no quiere utilizar un sistema mecánico en una casa cuando ya vamos a hablar de lo que es la versión 4.1 vemos una lista de chequeo muy similar donde tenemos pues también las mismas necesidades con 40 puntos sobre 110 conseguimos el certificado 50 plata 60 oro y 80 platino y lo que finalmente vamos a tener que pedir es exactamente casi que lo mismo pero se documenta de una manera diferente entonces para vehículos por ejemplo para todo el tema de vehículos verdes hay una cantidad de opciones que pues digamos no es el caso como que las revisemos una a una pero que nos permite como tal muchísima más flexibilidad y así como yo les contaba el tema de los LEED para ciudades y comunidades este nuevo estándar de LEED residencial pues permite mucho más flexibilidad no quiere decir que no sea tan exigente quiere decir que permite mucho más flexibilidad y entendimiento de cómo podemos lograr y diferentes estrategias para lograr que este tipo de proyectos puedan llegar hasta allá una de esas por ejemplo es que antes en la versión 4 para nuevas construcciones tenemos que cumplir con el 90% de la precipitación diaria eso era eso era muy complejo porque es que toca tratar el 90% de las lluvias posibles que hay para la ciudad para la versión 4.1 ya se baja para un 80 y nos permite puntuar entonces eso se vuelve mucho más lograble y se vuelve a un tema mucho más manejable de lo que era anteriormente aquí entonces un primer cambio es que además de todo se reúne todo lo que es reducción en el uso de agua en un solo crédito y todas las variables se meten en un mismo cuadro y se hace mucho más específico a un edificio residencial por eso entonces se hace más sencillo y se pueden puntar hasta 10 puntos en un solo crédito en términos de lo que también es eficiencia energética ya vemos por ejemplo que bueno son créditos supremamente parecidos pero tenemos la diferencia de que si nosotros estamos hablando que el uso rural que más consume energía en un proyecto residencial es el consumo de agua caliente es el encalentamiento de esa agua pues entonces tenemos que aislar lo que son esa tubería para poder ser eficientes energéticamente entonces incluyeron ese crédito y para eso les voy a hablar de este proyecto que se llama Sky Blue en el cual estuvimos haciendo este tema de modelación energética este es un proyecto de vivienda el Cedrito más o menos un estrato 4 que muestra muy bien que efectivamente no hay que tener algunos presupuestos loquísimos para poder lograr este tipo de certificaciones sino que es cuestión de tomar buenas decisiones y de lograr también un poquito como de lo que son esos beneficios entonces si vemos pues esta es la modelación energética y si vemos la línea base contra el propuesto pues la verdad es que sigue siendo muy parecido a lo anterior simplemente pues tenemos un manejo bioclimático y seguramente pues hay algunos cambios pequeños que pues empiezan a ser digamos medianamente naturales ¿cuál es la diferencia aquí con esta versión también 4.1 y es que normalmente nosotros reportábamos los ahorros en kilovatio hora de energía después entonces hacíamos unas líneas base pues digamos que mostrábamos lo que es la línea base contra las versiones y eso lo revisábamos en costo de energía listo en dólares nos tocaba todo pasando a dólares y entonces ahí entendíamos el ahorro que estábamos teniendo pero para esta nueva versión de gases de efecto invernadero la verdad es que también hay que pasar una parte de eso a las emisiones que puede llegar a tener el edificio relacionadas al consumo energético porque cada dependiendo de la matriz energética de cada país pues vamos a tener como tal unas emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas a cada kilovatio hora que se vaya a consumir entonces como tal uno lo que hace es una conversión y la mitad de los puntos van a darse por la estrategia convencional y la otra mitad se van a dar por lo que son los gases de efecto invernadero algo supremamente interesante es entender esa huella de gases de efecto invernadero y cómo se está reduciendo y cómo también depende de la matriz energética del país entonces si uno tiene países en los cuales de pronto es más eficiente usar gas natural que electricidad o hay países en los cuales es más eficiente la electricidad entonces es entender por ejemplo esas combinaciones energéticas también cómo pueden reducir su huella en términos de kilogramos de CO2 que se está emitiendo lo que es materiales y recursos también se reúnen en un crédito que se llama productos preferibles ambientalmente lo cual nos permite también un poquito más de flexibilidad de entender mayores cosas y que es más relacionado a la vivienda tenemos ciclo de vida como el que teníamos antes y el de siempre pues el manejo de residuos durante el proceso constructivo y de demolición donde cambian muchísimo las cosas es en el tema de calidad ambiental interior ¿por qué? pues porque no habíamos pensado que por supuesto las viviendas hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas y que realmente tenemos muchos más que prerequisitos pero son prerequisitos muy lógicos y que no generan tampoco mucho desgaste y menos económico entonces obviamente hay unos temas uno por ejemplo muy raro para uno es hablar de que si uno tiene una construcción resistente al radón y entonces uno dice bueno y el radón ¿qué es? y entonces es un gas pero entonces todo lo que sean por ejemplo construcciones en las cuales haya un piso de diferencia o haya construcción o haya sótanos pues digamos que ya aseguran que este tipo de cosas pues se se estén cumpliendo el manejo de humedades en interiores hay una cantidad de cosas supremamente interesantes obviamente todo lo que es la ventilación de los procesos de combustión entonces todo está muy pensado en residencial y ahí es donde también empieza a ser más centralizado en lo que nosotros vamos a necesitar para este tipo de proyectos en términos de modelo de negocio esto es uno de los presupuestos no se va a necesitar esto es para un proyecto muy grande pero lo que digamos es que uno hace por supuesto un análisis de cada una de las cosas que eso implica y eso nos ha llevado a entender que máximo estamos incrementando el presupuesto de un proyecto incluyendo lo que es la consultoría entre un 0.5 y un 0.7% esto pues la verdad es que pues digamos por lo menos en lo que nosotros hemos trabajado para mucha gente es casi que esto es como bueno listo vale la pena nos damos la pela por decirlo así porque esto tiene mucho sentido hacer pero donde está el modelo de negocio la verdad y está en entender que hay unos incentivos que le permiten ganar esto y recuperar esa inversión de más si es que existe es de mayor atractivo en ventas y esa reputación para la empresa entonces un tema muy claro es para un edificio de estos pues podemos aplicar todo el tema de IVA para lo que normalmente hemos aplicado para lo que son residenciales es iluminación bombas y en algunos muy acentados el tema de fachada donde se mete balcones donde se puede llegar a meter algunos vídeos que tienen un coeficiente un poquito mejor de lo convencional y esto de entrada pues inmediatamente fachada ya digamos que esa inversión de más la recuperó con creces y ya le quedó más barato el proyecto si no en todo caso también tenemos el tema de los bancos entonces en otro tipo de proyectos en otros proyectos que hemos trabajado solamente con esa tasa del banco diferenciada para lo que es esta certificación y el apoyo que dan pues en ese crédito obviamente dependiendo del crédito y por eso no puedo decir y acá no les pongo un número exacto es porque también depende de ese incentivo del banco depende de de la vida crédita y sea de la empresa depende del tamaño depende incluso del tamaño del crédito pues esto va a ser más o menos beneficioso pero hay proyectos que solamente con el incentivo del banco ya empiezan a ser positivos y por último tenemos lo que es el tema de seguros y es que hasta lo que son pólizas y demás por lo menos con una empresa que es Sura todavía pues se está consiguiendo estos incentivos y eso nos ayuda muchísimo ¿por qué no hablo del incentivo de renta? porque normalmente para los edificios que se están vendiendo residenciales pues esto no sirve porque si el bien se va a enajenar pues uno ya no va a poder aplicar el incentivo de renta que también es importantísimo el mayor atractivo en ventas y esto es una campaña que hizo María Alexandra gracias a que también en un proyecto nosotros tuvimos una situación en la cual nos llegaban a un edificio que pues estamos buscando una certificación de un nivel muy alto nos estaban comparando con otro tipo de certificación que pues no es tan integral en sostenibilidad y a partir de eso nos dimos cuenta que era muy importante lograr ese mayor atractivo en ventas y efectivamente para las personas que han llegado a comprar no solo este sino cada uno de los proyectos en los cuales hemos estado ha sido muy importante el tema de que seamos un edificio sostenible un edificio que se está ahorrando en energía que se está ahorrando en agua y por más de que la costumbre no sea cobrar un poco más por esto si tiene como tal un retorno en que se venden estos edificios más rápido y fue lo que se demostró en ese caso de negocio de la construcción sostenible que se presentamos hace una semana y finalmente está el tema de reputaciones y es cada uno de los proyectos que ha estado certificado residencialmente ha estado moviéndose muchísimo en todo lo que es medios y demás porque pues es un liderazgo es un liderazgo que además de todo ya cada vez se está volviendo más lo que se debe hacer para ser competitivo porque volvemos a lo que nos pasó un poco con las oficinas en cierto momento con la certificación y que todavía pasa cuando uno quiere entregar un edificio de oficinas y no tiene certificación LID está quedando en un peldaño por debajo de los edificios que sí lo tienen y lo mismo está pasando en términos residenciales la gente está conociendo estas certificaciones les parece interesante y a través de eso tanto los diarios como revistas de arquitectos técnicas o lo que queramos pues están reconociendo la importancia de esto no es solamente meterse en semana y encuentra reportajes casi que semanalmente de un proyecto hablando de su sostenibilidad solamente revisar incluso esta semana todo lo que ha sido el public reportaje de COALA para evidenciar lo importante que es la construcción sostenible a nivel residencial entonces digamos que me faltó una pero esto es casi lo que nosotros tenemos de presentación para mostrarles además que se me acabó el tiempo donde simplemente queríamos mostrarles y evidenciarles la importancia de la construcción sostenible a nivel residencial la posibilidad de lograrla y la cantidad de beneficios que sí se pueden conseguir a partir de esto Muchísimas gracias Diego espectacular toda la información que nos compartes bueno ahora seguimos con las preguntas dudas inquietudes comentarios de todos los que nos acompañan también los invitamos a prender las cámaras para no sentirnos solos aquí Diego y yo Tatiana gracias bueno no parece que expliqué todo muy claro entonces total yo les agradezco mucho les agradezco mucho toda la información ese dato nuevo de la del del ir residencial de unos ajustes me parece bastante interesante hacerlo un poquito más flexible para vivienda me parece importantísimo y muy interesante la charla muchísimas gracias vale gracias proyectos residenciales están ustedes desarrollando ahorita o diseñando me preguntan a mí nosotros estamos diseñando algunos proyectos residenciales y la verdad por ahora los dos primeros primero los certificamos es el segundo estamos en proceso con es tenemos uno de industria y de una planta de producción que va con lit y pues ahorita estamos con uno que no sabría ahorita que están ustedes hablando de eso si si no le midamos al lit creo que cabría perfectamente con el proyecto sería buenísimo poder hacer el ejercicio si nos permites acompañarte y hacer esa prueba y que sea de los pilotos de colombia pues bienvenidísimo en donde queda ese proyecto cuéntanos estamos en bucaramanga florida blanca realmente en este caso el proyecto es florida blanca y realmente es un proyecto que le hemos querido dar como una que sea un proyecto bastante especial tenemos con bioclimática con zonas verdes entre comillas porque placas pero si tiene áreas libres que la estamos volviendo verdes tiene bastantes elementos que podrían dar tenemos calderas estamos bueno pensamos poner algunos paneles solares o sea tiene demasiadas cosas que podrían en este caso en particular porque hemos tenido proyectos que uno dice no alcanzamos a llegar el esto lo único es que significa algo que nos teníamos contemplado en post pero cabría la posibilidad hacer el ejercicio como para que veas y se haga todo este ejercicio de los números que nos presentó por ejemplo hoy Diego para conocer cuál es el impacto y que realmente se reconozca todo eso que estás colocando además de temas de desempeño que van a favorecer a tu edificio sino que realmente vas a impactar más allá de eso y sea reconocida tu empresa y tu proyecto como un proyecto que maneja temas de sostenibilidad integral entonces pues nada gracias por compartir esta información y te buscaremos a ver de qué manera lo podemos trabajar en conjunto y desde el GVCI y el Consejo y Green Factory apoyarles en esto y sacarlo adelante bueno ok bienvenido muchas gracias y esperamos a ver si logramos meterlo en el tema vamos a ver listo el tema es una muy buena opción para entender realmente esa pregunta que nos hacemos todos siempre al comenzar un proyecto y es qué implica qué método que hacer para lograr esta certificación yo no quiero gastar todo eso para saber si no la voy a lograr muchas veces la gente tiene como la duda de eso y lo que te proponemos con un diagnóstico es durar uno o dos meses estudiando el proyecto atendiéndolo y diciéndote mira te va a costar tanto y la forma en la cual esto se va a poder recuperar es esta y esto va a aplicar tantas cosas y la realidad como te digo es que siempre hemos encontrado que es una figura en la que termina ganando el proyecto si nosotros indudablemente lo primero que hicimos y fue como un reto ya personal estábamos haciendo un proyecto que yo decía difícilmente logramos certificarlo y pero vamos a hacer el ejercicio y vamos al menos a intentar con es que es digamos como la puerta de entrada para que todas las constructoras entren y vean que si se puede hacer un proyecto sostenible y que no es tan difícil como uno cree y pues esto es menos exigente que indudablemente el lit y lo logramos y para mí era un reto porque yo pensé que no íbamos a ser capaces porque no nos daba por la orientación había cosas factores que no nos ayudaban mucho pero hicimos algunos ajustes pequeños y logramos certificarlo hecho ahora tenemos otro que estamos haciendo el mismo ejercicio pero ese ya venía con otro concepto y ya era más digamos tiene unos mejores beneficios y este si queremos darle una connotación especial indudablemente entonces de pronto puede encajar no sé ese es el costo eso no tendríamos que mirarlo claro el costo y el retorno el costo y el retorno y el retorno viene viene para el cliente indudablemente para nosotros en tributar la línea de crédito verde y desde ahí ya pero no ha sido posible todavía yo no sé ustedes que están en el medio si realmente han logrado ya obtener los beneficios porque con LIDA hay proyectos que ya tenemos digamos más de 14 proyectos que han recibido incentivos tributarios en Colombia uno de ellos o sea fue un tema impresionante donde como lo comentaba Diego ahorita por la fachada de control solar que tuvo recibió incentivos así que por más de mil millones de pesos o sea esa fachada de control solar se le pagó ¿sí? entonces sí se puede cuenta Diego desde tu experiencia cómo ha sido por favor y de acuerdo esto es un tema en el que pues hay que ser muy ordenado hay que trabajar muy fuerte en la especificación pero la posibilidad está completa y efectivamente los proyectos lo están haciendo cada vez conocemos mejor la normativa y lo que se puede aplicar lo que no se puede aplicar y realmente pues eso está funcionando y como te decía no solo los incentivos tributarios sino también esos incentivos los bancarios están saliendo súper rápido y están logrando pues muchísimo ahorro en lo que es estos temas incluso para algunos proyectos como también decía solamente el incentivo bancario pues ya se está pagando esto gracias Beatriz Elena pues hay que tener el análisis a ver a ver cómo lo logramos claro gracias Beatriz Elena por estar por siempre estar ahí presente y acompañándonos en todos estos temas bueno tenemos otra pregunta en el chat de Viviana Villegas y nos pregunta muchas gracias muy interesante me gustaría saber si para vivienda BIS es posible este tipo de certificaciones y si le vamos a enviar la presentación y la grabación dentro de las memorias vale Diego por favor y le puedes dar bueno digamos BIS es un caso muy específico donde yo creo que si se puede teniendo en cuenta que además de todo ahí también esta es una certificación que está en trabajo y tendría uno que pues justificar las cosas como siempre se debe justificar ante el IIT que es un placer temas muy objetivos y digamos que donde estaría el tema y es para un proyecto muy pequeño de vivienda de interés social seguramente puede ser costoso pero normalmente los proyectos de vivienda de interés social no son pequeños entonces cuando uno va a pasar digamos sobre todo la verdad es el costo de la consultoría porque más más allá de eso pues BIS a punta de guardias de excepciones puede llegar allá pero es la consultoría lo que de pronto no están acostumbrados a pagar y si esa consultoría la dividimos entre no sé 400 apartamentos 1000 apartamentos la verdad es que va siendo muy competitivo por eso mismo yo sí creo que BIS certificada en la inversión 4.1 pero pues por supuesto es un tema de trabajar y entender específicamente de qué estamos hablando como siempre también seguramente es más fácil hacerlo en Bogotá o un clima más templado que hacerlo en Barranquilla donde sobre todo también tenemos unas necesidades climáticas diferentes pero yo creo que la posibilidad está y el tema es pues arreglarse a estudiarlo y entender pues realmente las implicaciones que hay que hacer que es finalmente lo mismo y es hacer un diagnóstico Sí gracias Diego corrijo la pregunta fue de Lina Silva y complementar que multifamily core and shell es la opción ideal para vivienda de interés social o sea digamos que ahí aplica perfectamente porque es entregar prácticamente en obra gris o sea lo único que te piden es que no coloques un ventilador algo de iluminación y otro tema más entonces esta es una opción realmente que queremos que se implemente en Colombia y en los países de América Latina contarles que también esta versión de Lead for Residential durante año y medio el EBCI hizo un estudio de mercado para toda la vivienda residencial de Latinoamérica y la idea es que esta nueva versión ya adaptada para nuestros países latinos pues salga este año y allí estuvieron empresas constructoras de Colombia desarrolladoras de vivienda de interés social aportando todos estos temas también hubo muchas inquietudes por temas de la ventilación natural que también se van a tener en cuenta entonces complementando lo que dice Diego definitivamente si va a ser una opción en donde podamos tener ya proyectos de vivienda de interés social certificados en Colombia obviamente hay que estudiarlo hay que planearlo hay que evaluarlo y bueno ya ya todos esos todo ese trabajo nos dará nos dará los resultados ¿vale? gracias por la pregunta ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿alguna otra inquietud? yo no sé por qué yo no estoy viendo el chat pero si nos puedes compartir la pregunta Tatiana sí no están diciendo que muchas gracias por la información entonces no hemos recibido más preguntas y pues también con que se nos está acabando el tiempo entonces muchísimas gracias a nuestros asistentes a María Alexandra también a Diego Prada por su gran experiencia y por compartirnos pues todo este conocimiento y nos vemos en una próxima ocasión gracias a todos que estén muy bien buena noche cuídense chao chao gracias 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 feliz noche gracias hasta luego y mucho chau 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 Gracias.